Globalización Existe en la economía el principio de las fronteras de extracción, en cuanto a recursos naturales que generan materias primas, las cuales están siendo utilizadas para la producción de tecnologías, alimentos, entre otros, que están llegando a los últimos confines. Pero en estos momentos de globalización ya existe la resistencia popular e indígena contra el proceso y desarrollo de las actividades extractivas, destacando a las mujeres que son en su mayoría las que están delante en esas luchas. Un ejemplo de esto, tal como lo afirmó Martínez Salier en el 2009, es la defensa de los manglares contra la industria camaronera de exportación. A continuación, se presentan unos escenarios que definen lo que es conocido como globalización, de acuerdo con Martínez Salier. Por ejemplo, un consumidor de camarón o langostino tropical no tiene el conocimiento de dónde viene lo que comen. Asimismo ocurre en la minería. Las comunidades se defienden. En Brasil fue formado un movimiento popular que se llama Atingidos por Bahájans. Su traducción es Afectados por Represas. Por otro lado, India es un claro ejemplo de cómo la globalización no ha generado lo que se espera. Allí se dio una lucha desigual contra una obra de grandes magnitudes, la represa en el río Narmada. El objeto de la protesta estaba dado por la defensa del río y de la gente, ya que se afectaron unas 40.000 o 50.000 personas obligadas a desplazarse forzosamente. Esto ratifica nuevamente el hecho de que en cierta forma la globalización ha hecho que las personas y comunidades se vean afectadas por la extracción de recursos, incrementando la inequidad social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!